Hace un año tenía una S Y ahora me tengo que ponerle una L Para que no parezca tu tío Paco Mira Ahí hay calidad, eh Aquí hay cositas, da igual, lo importante es lo que hay aquí No me está claro, no Que tampoco hay nada Pero si hubiera, lo importante estaría ahí, no aquí Porque hay entre las piernas, 3 centímetros de pura furia Hay días que mi novia dice Que locura lo que hay ahí Tengo que sacar un telescopio Cabecitas, bienvenidos Y bienvenidas a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar con mucho criterio De uno de los vídeos más locos Y creo que vamos a ver En la historia del técnico ¿Sí? Bueno, a nivel de reacciones Estamos hablando de que hoy hablaremos De jugadores de fútbol legendarios Que marcan su último gol ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Podemos hablar de Pulchito Por ejemplo Sus mejores goles contra la Crazy Crew ¿Sí? Y tres años viviendo de eso Podemos hablar de mi gol de Mambo, de volea Al chiringuito Al chiringuito Que tres años viviendo de ello Cuatro o cinco años Sí, llevas O podemos hablar de... O del MVP del Bernabéu Que ya te va a servir para toda la vida No, ya para toda la vida ¿Tú eres MVP del Bernabéu? No, pues yo sí Primero Nos vamos a solidarizar con Colombia Sí Por la situación Por la situación que está pasando allí Mucho amor Siempre notáis la gente de Colombia Mucho cariño notáis de vuestras casas Desde vuestro bello país Queremos decir que lo que está pasando allí Está siendo muy fuerte Está viendo asesinatos Está viendo violaciones Está viendo de todo Y los medios Más allá de ayudar Lo que están haciendo Censurar Lo que está haciendo Digamos Tanto la policía Como los políticos La excepción de fuerza Que están utilizando En una manifestación Que es algo que es Un derecho Manifestarse Así que nada Todo nuestro apoyo A la gente de Colombia Os queremos Cabecita Portada del vídeo Estoy viendo A David Villa Con el V6Code Para mí Hay tipos de jugadores Y para mí David Villa Está en los de la masa Villa es otro rollo Encima juega en el Atlético Ganó la liga Pues imagínate Está Aaron Piper Diciendo Buu Ese no es rollo Aaron Piper Ni se acerca Empezamos David Villa Uff 7 de diciembre 2019 Hostia que jugaba En una copa O algo de eso Uuuu La copa del emperador Oh Con su familia Bro En el VIP Como tú y yo En Cocoa En Cocoa chaval Estaría el Lambin Por ahí también Hostia El último gol de Xavi Es un golazo Y buen de camaraditos Si 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 Vaya ching Y buen de camaraditos Es así Tres personas Viendo el partido Pero bueno Van Persie Oh Mucha Cali Madre mía Van Persie Mucha Cali Hay ahí Mira Bof Titien Ril Guau Si me dices Que la maga Bro Me lo creo También Y ahí Pues a ver A Tony Parker Exactamente Es que es lo que hay Bro Hermano Si amaga Si le dejas a tener el suelo Que forma de retirarte La mejor es la de tirar Esta es una buena forma Que loco Que loco Que loco Luego verá que el cabezazo Lo empaña un poco Pero el gol Si pero además con suspense El gol es un golazo Bro Si el árbitro decide anularlo Que pasa Ronaldinho Bueno el portero El portero era yo En Querétaro El portero soy yo Los pido disculpas Pero es que no No Perdón El portero es malucho En la copa Twitter Es que es literal Además Si si es verdad Ojo Que raro Que no fuese una cuchara ¿Dónde jugó Nuyo del Cosmos? En el Cosmos En el que estuvo Pelé Si No se si a Nueva York Pero lo que me raya un poco Es que no haya divisiones Que se brique la cara Uy Romario Pero que jugaste a los 42 Por eso Por eso Y Rivaldo y Guay Creo eh Ronaldo Ostia Ole Andando eh Mete el penalti andando Y se va en helicóptero A comerse un asado Bro Este hombre llegaba En helicóptero A los entrenamientos Porque había atasco En Los Ángeles Se hace eso Bro ¿Te puedes creer Que los mejores delanteros Van siempre en helicóptero A los partidos? El Pulsito Es que es una locura Es otro rollo eh Esto con el Ancino Es verdad Chaval No me acordaba Que se fue por ahí Joda El Diego Oh Que bien tirado nene Que es Boca Si es Boca Es Boca Mucha besito eh De Strongest Atlético Adriano hermano El emperador bro Buen reaccionando Tenemos a él en mi canal eh Ojo mira tío Como no Iba a ser el último gol De Beckham bro De falta Como no Me da 100 Así ha metido 400 Y yo creo que no ha metido más goles Por eso Para que este sea lo último Ojo Cacá Es verdad Bueno ese parece matado eh Cacá y Julio Baptista Estaban en el mismo equipo eh Es verdad Este es el Orlando Orlando El escudo de Orlando City Y esta guapisimo por cierto Parece el típico escudo de estos De Tailandia Del Pro Si 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 Tu has visto a Schneider como esta ahora Como esta No has visto la forma fisica de Schneider Hermano Literal Soy yo eh En el reservado de Nitty Cash Voy a pedir la cuarta Cacimba Triple M Para decir Quiero morir ya O Gerard En Los Ángeles Galaxi estuvo ¿No? Aquí no coincidió con Pirlo Puede ser O con uno de estos No Pirlo estuvo en el Nillo City Con Con Villa Si Ah vale Y Lampard también estaba ahí eh Mira justo Es verdad Justo Es verdad Lo de Lampard Que puede el City aquí Si es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que aquí Ah coincidieron Lampard y Pirlo Y Villa también estaba por ahí Joder vaya equipo tú Mira Pirlo justo Justo también El mismo año era Eh Gua Y la Ola Y Villa Hermano vaya equipo tío Hermano Es que si no ganan la conferencia de Betuliga Joder ya ves Pero el Nillo City no juega ¿No? La Liga de No tengo ni idea Bueno Mítico Fernando Ajá Que buen gol eh Mira como se gira eh Mira como se gira Es que ayer no queda gol eh Si 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 flipas Oh del pierdo eh Este se fue a A Australia Se fue Madre mía Vale Hay uno que la ha cogido del cuello Jajajaja Buena Drogba Mítico Drogba bro Oh Y Caibo eh Torrapao eh ¿En qué equipo? No sé La verdad es que no sé Ah no mira En DC También a tomar por culo En el DC también Si esto es aquí En el Villa Verde Es verdad Este es el Capo la mina El gigante Company ¿Dónde está este? En el Granderlech Que encima ahora es el entrenador Es verdad Es verdad Si si Oh Rivaldo Me creía que iba a hacer panenca eh Y el hijo no pintaba mal Pero creo que ya tiene su edad En plan el hijo Enchufaba goles ¿Si? Y Bailinho se llama Xavi Alonso en el Bayern No está mal eh Bueno Xavi Alonso no metió tantos goles Pero bueno Mira pase de Thiago Pero no está mal eh Y está muy bien Ayer Madre mía Madre mía Oh John Terry Mítico gol de Terry También en plan de cabeza Centrolateral Ya ves Madre mía Y portero Oh Joderco Que raro que no fuera de rebote bro ¿Te acuerdas? Es una locura Tío cuando estaba en el Barça Hubo una temporada Que me dio no sé cuántos goles de rebote Era increíble Uy Xenco ¿De dónde se retiró bro? Un gran más fijo No sé si está en El Dinamo de Kiev Ese es el Dinamo de Kiev Seguro eh Hombre mira las letras Oh Rayan Giz Pfff Me hace muchas gracias Como se espera eh La mía como se espera La mía no te la pongo Sobrao eh Sobrao Se me queda muy corto esto eh Hay algo cortito por aquí Spring legendario Primera jugada Gianni Polacy Hostia Pero no pinta la mía Y Polacy eh Ya 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 Tiene un regate mítico Pero Una pisadita Mucha calidad bro eh Me gusta que acabe en gol La verdad Bueno Mucha Bueno Esto lo desvapea La velocidad que tiene Es inhumana eh Si 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 Pero inhumana Anda que rojo Buah Que penalti tío Mascherano diciendo No no se tira Se tira Ojo Le meten en el efecto Super Saiyan Que va a decir Ole Es Lucas eh Lucas Moura Si si Lucita Que creo que fallo no Si no recuerdo mal La saca el defensa Que hijoputa Que putada eh Iba a ser un golazo increíble Hermano déjasela cabrón Si claro Ojo Messi Corre como yo no La verdad que si Parece que no Pero corre eh Flipas La Vengerin si que corre Si que la de verdad Le mete caña Buen pase Joder que bien El gol no Que la mete ahí O si Como la pega O si También eh Ya decía yo Anda otra vez a nosotros Bueno al menos no es el de Van Persie Porque no fue en carrera Ahí me se aclara Hay casillas La verdad que me se aclara Mira Brunito Este partido lo vi ya en directo eh Si pues toma Me ha dicho Me mete Me mete Con Carlos Guedes Me mato Después de la temporada Que tuve que ver Digo me corto una polla Oh No fue penalti no Esta igualdad mítica no De ver chaval Quien es este Este es cacá Por como corres cacá fijo Cacá Madre de tu Y la mete si es cacá Oficial Si no es cacá Facilísimo Facilísimo tío Es el bicho eh Es el bicho tú Cuando era extremo Extremo eh Que golazo Madre mía Y que lanzó Fácil con par Golazo de Atsigle Ah claro Esto es la Internation El Champions Cup Mira como se lo toma ahí bro Casi lo mata eh O sea ha ido a por él eh Carrerita de Henry eh Nah como conducía bro Que bueno Mira 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 no le pillan eh Dime que lo mete Como no Como no lo va a meter Mira 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 Uuuu Pero como corre este pavo Mister Bastos Oilo 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 Que lo van a matar todos eh Pero que es esto Pero que ma ¿Has visto las piernas? Que no se le ven Que parece que va a cámara rápida No mira el poltero De la hostia que le mete Y va tan rápido Que se hace daño el otro eh Tío que va a cámara rápida Aparece Madre de Belén Hostia A ver la verdad que este año Esta tiene más regular A nivel de no lesionarse eh Y cuando tiene Bueno ahora esta lesionado No se La verdad que no se Pero de Belén es muy bueno tío Madre mía Se las echaba a correr eh Y Henry ¿Qué hace? Pfff Carragar un fumao Que flipa Siempre un fumao Que flipa Joder Que fácil Muy fácil Lo hacía Henry Yo sinceramente Porque no hablo del idioma de perro Pero wow Tía Van Nistel Roy El Rudy Nene Que bueno tío También tío no le pega nada El 10 eh Ya 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 Pero nada Y ese pelo tampoco Mataos Esto es Mataos Si no Para Mataos los demás eh Más de nuevo se lo apoyan Y luego la enchufa también a gusto eh Si si la verdad que la enchufa muy a gusto Pero también a gusto tío Un abrazo a Yuval Labia A ver Bah Bellerín la verdad que Me gusta eh Carrera para defender eh De Bellerín Oh que es un par Digo Hemison Ah este fue Este fue en el mundial O uno de estos no Si claro que Se salvaron la mili Es verdad No ganaron la copa Asia No la copa Asia La copa Asia Oh tío guay cobro Está en el En el Chamberlain O alguno de estos ahora tío No me acuerdo Está en el Everton Pero ahora se ha ido a un equipo De este ya y Uff Marlico Marlico Madre mía Mira un Seymour Hostia Y ya está Porque se lo corre Si 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 Sabes que he metido dos goles Si Que metido dos goles ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Este es Terron de Brunette? No sé pero como corre Ah para que no le mojasen con cerveza Creo que Creo que le tienen que mojar con cerveza sin alcohol No sé si es por ser musulmano Por sus creencias No toma alcohol Ni le podían mojar con alcohol Joder tío Porque a lo mejor esa era sin alcohol Y le han dicho Ven pa' aquí Que no te salvas Chabecitas Hasta aquí el vídeo de hoy Deciros que está muy guapo La verdad que es un vídeo muy complejo No han sido dos encima Dos en uno Hombre es que ya Si te quejas Es que eres tonto Deja tu like Y suprimete Tu fucking like cabrón Vamos a ver Mira los más cabrones de género Puñeta Las faltillas De respeto No las tolero No lo diablo No lo diablo ya Game Shit Hostia mira Si parece que estoy Calvísimo Muy